¿De acuerdo? Y le saludo a José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos precisamente en el mes de mayo, un mes con muchas fechas patrias, ¿no? Fechas de especial significado para los cubanos que amamos la libertad, que amamos la democracia, que queremos una Cuba justa. Y con todo, si para el bien de todo, como quería precisamente Martín, en el próximo 19 del mes presente, ¿no? Conmemoraremos, les recordaremos, en un aniversario más de su caída en combate. Durante estos días hemos venido desarrollando diversas actividades, ¿no? Al igual que otros grupos a la oposición pacífica por todo el país, como parte de la jornada del TEN Zapata, viven. Y a propósito de esto, esta mañana en Palma Soriano, en Santiago de Cuba, en el Canin, amanecieron letreros, unos cuantos letreros, donde la población podía leer Goytel y Zapata, viven. Entre otros letreros anticomunistas, ¿no? Y a favor del cambio en Cuba. Como decía, pronto conmemoraremos un aniversario más de la caída de José Martín. Y al día siguiente, el 20 de mayo, o de señala, un aniversario también, un nuevo aniversario del nacimiento de nuestra República, ya por el 20 de mayo de 1912. Es decir, la República que nació el 20 de mayo de 1912, que comenzó a andar, comenzó a crecer, a consolidarse, que tuvo sus luces, importantes luces, que también tuvo su sombra, pero que siempre fue marchando hacia adelante, fue consolidando, ¿no? Su desarrollo, su progreso, vino a truncarse por completo luego del golpe de Estado en 1952, y para colmo, en 1959, se enteró un tenebroso régimen comunista en Cuba. Precisamente hoy continuamos luchando, ¿no?, por tener una república como quería, como soñó Martín, una república por la que lucharon tantos cubanos, por la que dieron sus vidas, tantos cubanos aún continúan luchando. Continuamos luchando muchísimos cubanos de dentro y de fuera, ¿no? Por eso Cuba con todo, se pertenece todas las actividades. Continuarán por todo el oriente del país, continuarán en el centro, continuarán en el occidente. Estamos trabajando fuertemente con la población a través de impresos, de imágenes, en DVD, en disco de DVD. Están nuestros activistas, lo mismo, protagonizando un mitin de lámpar o cuatro o cinco en un parque, de una manifestación pacífica, y este accionar se está consolidando y va a continuar creciendo, ¿no?, repito, por todo este reviento del país y por todo el país, porque es necesario involucrar a la mayoría de los cubanos que sean cambios en Cuba que deciden libertad y democracia. Por lo tanto, no sea posible, porque no será una realidad este cambio que todos necesitamos y que todos queremos. Es decir, estamos, continuamos involucrados en las acciones, en las actividades, pero no, por estar sacando ahí y también las acciones que tenemos preparadas para el aniversario de la caída en combates de la Summer League y por el nacimiento de la República el próximo 20 de mayo. ¡Gracias!